¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí ya en la premiación del Gran Búho. Como pueden ver, están aquí ya todos los campus sentados esperando a ver quién es el ganador. Entonces, pues sí, no se pierdan el ganador y estén al pendiente en nuestras redes sociales. Y bueno, el Gran Búho de sexto, primero y segunda secundaria del 2024 es para el Campus Colima. ¡Un fuerte aplauso al Campus Colima! Bueno, pues como ya pudieron ver, el Campus Colima fue el ganador de este intercampus secundaria 2024. ¡Muchas felicidades a este campus! ¡Muchas felicidades a los otros campus! ¡Muchas gracias a ustedes por estarnos viendo, estando al pendiente! ¡Mi nombre es Edi Vélez! ¡Mi nombre es Elín Moranté! ¡Y hasta aquí llegamos nosotros! ¡Nos vemos el siguiente intercampus! ¡Muchas gracias a ustedes!